Estamos en Aliso Mayo, esta es una de las vertientes que da origen a lo que es el río Mailanco y luego el río Rocha. Hemos empezado con los compañeros de Ucuchi a formar un grupo de monitores comunitarios del agua. Esta es parte de una iniciativa de varias, somos más o menos 12 iniciativas que estamos dentro del paraguas de lo que es la agenda departamental del agua. Esta es mi primera experiencia, antes nadie no se ha colaborado con esta clase de ayudas. En esta oportunidad hemos venido a hacer prácticas del monitoreo comunitario del agua con un kit, que es el kit de la MOT, bajo una metodología que está estandarizada y medimos seis parámetros básicos de la calidad del agua. A los compañeros y compañeras les hemos enseñado a monitorear estos seis parámetros del agua y poco a poco con la práctica ellos van a poder adquirir mejores capacidades para ver si está bien o está mal el agua. Está muy bonito, buena experiencia estamos llevando con este monitoreo. Para nosotros es bienvenido siendo toda la clase de ayudas que nos venga. Los seis parámetros que hemos medido con el kit, todos nos han salido dentro de la normativa ambiental. Es decir, que tenemos un agua que está transparente, limpia, que no tiene olores. No, nunca hemos hecho análisis de esta agua. Según la manera de ver, viendo el agua no más nosotros consumíamos. Pero yo creo que a lo posterior vamos a ver qué clase de agua estamos tomando. Esta es la segunda jornada de haber hecho todo el monitoreo comunitario del agua, de haber capacitado a la gente que vive en este distrito rural que es Ucuchi. Y luego vamos a tener otras jornadas para seguir capacitándolos en lo que es el manejo del kit. En principio me pareció un poco difícil, pero ya yo creo que vamos a mejorar con unas dos o tres prácticas más. Ya vamos a estar perfectos. Con esta iniciativa lo que nosotros queremos es formar grupos de monitores en las nacientes del río Rocha para que luego con este grupo podamos hacer una mejor gestión de la cuenca del río Rocha. Gracias. Gracias. Gracias.